La alterofista emiratí Amal Haddad, Cristiano Ronaldo y Leo Messi son algunas de las más de 60 figuras que se han expuesto en el Museo de Zera Madame Tussaud de Dubai, en una muestra que integra las culturas populares de Oriente y Occidente. En la nueva franquicia del célebre Museo Londinense, la número 25 y la primera en un país árabe, el visitante encontrará una significativa selección de celebridades de Occidente, de Oriente Medio y del cine indio. Con un diseño a base de palmeras artificiales y un color amarillo emulando la arena del desierto de la península arábiga, el museo abrió sus puertas en la isla de Blue Water, un dinámico barrio de la cosmopolita Dubai. Las más de 60 hiperrealistas réplicas de celebridades del museo, 16 de las cuales son famosos de la región, se reparten por las seis secciones del museo, realiza líderes políticos, moda, medios de comunicación, deportes, cine y música. Entre la clase política destacan el expresidente estadounidense Donald Trump, la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de China Xi Jinping o el primer ministro indio Narendra Modi. En la sección cinematográfica, las referencias a Oriente Medio se limitan a los modelos del área de rascacielos de Dubai en la que se cuelga Spider-Man, pero las figuras de Vin Diesel, Audrey Hepburn y Tom Cruise comparten el protagonismo con la constelación de las estrellas indias de Bollywood. Para elegir a las 16 personalidades de la región, se hicieron grupos de discusión y sondeos de mercado para escoger a las más representativas en un proceso que duró 18 meses. Luego comenzó la elaboración de las estatuas para las que hubo que tomar hasta 500 medidas diferentes de los modelos de la cabeza a los pies y se precisó de un equipo de 20 artistas para cada figura. Esta exposición también la forma un equipo de mantenimiento que trabaja cada día en adecentar las figuras y si es necesario, lavan la ropa por la noche, ultiman los peinados y el maquillaje con pintura al óleo.